hola amigos y bienvenidos a mi canal don futbolero tu canal favorito de estadísticas análisis previos de los partidos que se jugarán en esta oportunidad les presentaré el partido de la fecha entre cienciano y universitario el último partido de la fecha 16 de la penúltima fecha del torneo de la liga 1 te apuesto se jugará esta noche cienciano recibe a universitario en cusco en el estadio garcilaso a las 20 horas hora peruana 22 horas en argentina y chile el estadio garcilaso que tiene una capacidad de 42 mil espectadores en el listo real de enfrentamientos en los últimos 57 enfrentamientos entre ambos equipos hay un saldo positivo para universitario con 27 victorias 15 victorias para cienciano y 15 empates el último partido data del clausura del año pasado en cusco justamente cienciano empató 1 a 1 con universitario en el estadio garcilaso en el estadio garcilaso por el clausura de la liga 1 de perú en el cuadro de la racha con la que llegan los equipos empezamos con el local cienciano viene de una racha irregular viene de ganarle a espor guancayo de visita viene de caer ante deportivo garcilaso de local viene de caer ante cusco fc de local viene de empatar de local con la vallejo y viene de ganarle a la alianza alianza clínico de visita viene de dos derrotas dos triunfos y un empate que viene con una racha irregular es la u que también perdió el invicto viene de dos derrotas dos triunfos y un empate viene de ganarle a comerciantes unidos 6 a 0 viene de caer en tarma ante adt viene de empatar con junior en lima viene de ganarle sporting cristal 4 a 1 y viene de caer en lima ante botafogo en la tabla de posiciones en la tabla general universitario necesita el triunfo para retomar la punta si para retomar la punta actualmente tiene 36 puntos un triunfo haría que tenga 39 puntos y cienciano tiene 24 puntos y necesita un triunfo también para llegar a un torneo intra en la probabilidad de victoria tenemos que cienciano es ligeramente favorito con un 36,7 por ciento universitario tiene un 35,4 por ciento de probabilidad de triunfo y un empate da un 27,9 por ciento así que cienciano es ligeramente favorito para ganar el partido según las diferentes casas por su localidad en cusco y por el último triunfo que obtuvo en su llana en la tabla de expectativa en la clasificación tenemos que la línea azul es universitario y la línea verde es cienciano ambos universitario está haciendo una excelente campaña alternando entre el primer y segundo lugar hoy por hoy en el segundo lugar y cienciano empezó bien pudo llegar hasta el tercer lugar pero después cayó posiciones fue de más o menos pero siempre ocupando también los primeros lugares y eso fue todo amigos espero que les haya gustado este vídeo si te gustó el vídeo dale like suscríbete y activar las notificaciones hasta la próxima adiós